Ted Danson de 74 años, es conocido por sus papeles en series de televisión, y en especial por encarnar a Sam Malone en la serie Cheers, papel que le lanzaría a la fama durante 11 temporadas. Después de terminar la serie y de trabajar en algunos programas sin mucho éxito, regresó a la senda del triunfo, protagonizando Becker, un médico constantemente malhumorado. En 2007 interpretó a Arthur Provicher en la serie Damages, protagonizada por Glenn Close y Rose Byrne. Entre 2011 y 2015 se incorporó al reparto de la franquicia televisiva de CSI, como el mayor Russell. El en cine sus papeles más notables han sido en la película Tres hombres, y un bebé junto a Tom Selleck y su respectiva secuela, así como en Made in America y Salvando al Soldado Ryan.